Cuando era niño, mi mamá de sorpresa me regaló un peluche de tigre. Después de una búsqueda exhaustiva en Ecosia, no encontré uno igual. Pero era uno en esta posición, pero como con esta cara y más gordito. Traten de usar su imaginación. Nunca fui fan de los peluches, pero era tanto mi amor por ese que me hizo tener más. La familia terminó por ser un conejo con su zanahoria, una mamá canguro con su hijo en la bolsa, un silvestre y el tigre. Por varios años dormía siempre con ellos y los acomodaba en hilera. El conejo, el canguro, silvestre y el tigre. Por la forma me gustaba que me abrazara por atrás, como de cucharita. Los cuidaba mucho e incluso a veces los cambiaba de orden para que no sintieran que tenía favoritos. Pero sí tenía el tigre. Mi mamá me decía, ¿cómo duermes así? Abarcan más espacio los peluches en la cama que tú. Es que yo dormía en el mero borde de la cama. A mí me gustaba estar así, que me abrazara el tigre por detrás. Me cubría la espalda.